buenas tardes bienvenidos a la clase de valores m y factores de gradiente bueno que lo vamos a hacer en esta clase importante la idea del objetivo no es explicaros en profundidad todo lo que es la teoría descompresiva y demás no es basarnos solo y exclusivamente en el tema de factores de gradiente para tener bien claro este concepto ok porque porque evidentemente el resto de la clase serían 56 horas y sobre todo habría muchos conceptos que si no tenemos la formación adecuada nos pueden quedar un poquito difusos y para nada es la es la idea ok también el tema es que ya este vídeo se quede en el canal de youtube para que todos los aquellos que vayáis a hacer conmigo los cursos de 40 de 40 de 50 avance nitrox o extended rates o como le queramos llamar es decir buceo con descompresión con una mezcla o dos descompresivas ya tengáis este vídeo de ayuda para ponerlo y por supuesto todos los instructores que queráis utilizarlo para dar vuestras clases o coger lo que necesitéis bienvenido sea bien perfecto bueno pero que vamos a hacer antes de empezar a hablar es directamente ya del tema de valores m y factores de gradiente es explicar rápidamente cómo iba el tema de la absorción y eliminación del nitrógeno para que entendamos bien el concepto de compartimentos porque ahora vamos a hablar de presiones parciales vamos a hablar de difusión y vamos a hablar de cómo se transmite ese gas inerte dentro de los tejidos a la sangre y viceversa que quiero que quede este concepto muy claro aunque ya lo explicado en varios vídeos pero me interesa muchísimo que quede muy claro bien bueno recordemos que cuando lo tenéis todo en el artículo vale el enlace se nos he puesto en el artículo está todo súper detallado entonces la jugada es sencilla volvemos a repetir lo que ya conocéis respiráis estamos en superficie no estamos buceando y cuando respiráis lo que vais a meter dentro de vuestros pulmones es oxígeno 21% nitrógeno 79% ok bien estamos haciendo el curso de nitrox le ponía el calibrador a 20.9 y me preguntaban pero por qué a 20.9 y decía bueno porque realmente fino muy fino 20.9 ok sobre todo un analizador que debe tener un una patada de más o menos un 1% pero bueno lo ponemos finos y ya está lo ponemos finísimos entonces 21 oxígeno 79 nitrógeno en el momento en que llega a los alveolos pulmonares empieza a entrar tanto el oxígeno como el nitrógeno dentro de la sangre recordar los que ya habían nacido por debajo del 80 no sé si os acordáis de una serie que se llamaba era así una vez el cuerpo humano ok que eran unos muñecos que iban por él porque contaba un poquito todos las que contaba la digestión que contaba el sistema nervioso era cojonuda la verdad entonces había unos muñecos así muy grandes que eran la hemoglobina que iban por la sangre caminando y que llevaban detrás una molécula la molécula era de oxígeno ok nunca lo vería es que una molécula de nitrógeno porque porque la hemoglobina se enlaza con el oxígeno ok con el nitrógeno entonces el oxígeno puede ir o enganchado a la hemoglobina o disuelto en el plasma el nitrógeno siempre va a ir disuelto en el perfecto entonces va por todo lo que es el circuito y va llegando a los tejidos entonces cómo se transmite los gases de una manera muy sencilla se transmiten porque es lo que se denomina gradientes de presión y eso es importante este concepto porque ahora cuando hablemos de tejidos lentos y tejidos rápidos vamos a entender el porqué de las velocidades la vida es así es ahora la canción la vida es así llena de luz llena de un cara o que podríamos montar también la semana que viene que estaría guapísimo entonces no me liéis que me desconcentráis en una mañana hoy de desconcentrarme lo dicho llega la sangre se acerca al se pone cerca de un tejido y entonces lo que va a ver es una comunicación y va a decir cómo andas tú de oxígeno recordar el oxígeno a todos estos efectos ni nos lo planteamos porque porque el oxígeno están los tejidos pero nuestros tejidos lo van a ir metabolizando ok hola pilar entonces qué ocurre con el tema del oxígeno se metaboliza y producimos dióxido de carbono ok co2 las células los tejidos el compendio de células que ocurre con el nitrógeno entra dentro del tejido bien hasta cuando hasta que este tejido está saturado de nitrógeno entonces vamos a hablar de nuevo de los tres conceptos insaturado saturado sobresaturado muy fácil en el momento en que descendemos y permanecemos en el fondo estamos en un estado de insaturación es decir nuestros tejidos tienen menos nitrógeno menos presión parcial de nitrógeno que la que tiene en la sangre con lo cual en todo momento el nitrógeno va a pasar de la sangre a los tejidos fácil muy bien aquí vamos a hablar ahora de lo que se denomina la velocidad de absorción la velocidad de absorción de un tejido es constante no ok y te vais a entenderlo perfectamente va a haber siempre mayor velocidad de absorción al principio es decir cuando el gradiente de presión es muy elevada cuando hay muy poquita presión parcial de nitrógeno de tejido y la presión parcial de nitrógeno de la sangre es muy elevada porque porque la caída es muy bestia entonces la velocidad de absorción es mucho mayor en el momento en que tenemos más o menos el mismo gradiente si no estamos acercando a la saturación de nitrógeno en la sangre y en el tejido la velocidad de absorción pasa a ser más lenta ok por eso decimos que tenemos una velocidad de absorción asimétrica es decir no son constantes perfecto que es un concepto claro a mayor caída a veces cae más rápido cuanto empezamos a igualar cae más lento fantástico ok muy bien llegamos al punto de saturación cuando tendríamos un punto de saturación muy fácil en el momento en que la presión parcial del nitrógeno dentro de la célula y la presión parcial de nitrógeno en la sangre sea exactamente la misma ok estaríamos en estado de saturación muy bien cuando utilizamos un estado de saturación en buceo o cuando se utiliza ok sobre únicamente en el buceo el concepto de buceo profesional no me gusta mucho a veces como se entiende aquí en españa porque parece dar la sensación de que solamente si tienes el de pequeña profundidad en el buceo profesional y un instructor que echa 60 horas semanales por 900 pavos ese no es un profesional del buceo entonces me gusta más llamarlo commercial diving o buceo comercial donde el buceador en saturación que os aseguro que es una de las de las mayores formaciones que hay en el buceo y son gente muy muy preparada saludos carlos de argentina lo que hacen es defienden un hábitat o que en una especie como de mega cámara hipervárica y entonces lo que hacen es saturar les de gas inerte evidentemente a hielio también en esa en esa ecuación aquí no hablaremos del hielio solamente una cosita con el tema de las de las ecualizaciones de la de las ascensos en la ardecos y lo que hacemos es saturar de gas inerte los tejidos y entonces pueden salir a currar a esa a esa cota ok isobárico con esa con esa cota porque porque ya no le va a preocupar la absorción de gas inerte en los tejidos ok ya no pueden saturar más su esponja ya está llena es decir ahí hay algún punto en que ya no se puede perfecto saturación nos olvidamos un poco del tema a veces y volvemos otra vez a nuestros conceptos estamos en un tejido insaturado viene un estado insaturado desde cuando le comenzamos a defender y desde que permanecemos en el fondo fantástico llegamos a nuestra regla de consumo la que tengamos planificada tercias cuartos y decimos fantástico nos vamos y empezamos a subir en el momento en que empezamos a ascender cambia la hemodinámica ok es decir va a cambiar el gradiente de presión de presiones parciales ya no vamos a tener más presión parcial en la sangre que en el tejido al contrario recordar la ley de boy en el momento en que ascendemos se va a perder presión recordar la vida de alto en el momento en que perdemos presión total perderemos un poquito de presiones parciales de todos los gases que componen el gas general ok qué significa esto que según voy subiendo yo la presión parcial que tengo del nitrógeno en la sangre va disminuyendo qué va a ocurrir que cuando se pone la sangre al lado de los tejidos el tejido le va a decir yo tengo presión parte de aquí así estupendo pues pásamela y entonces empieza a pasar fantástico velocidad de absorción es de eliminación correcto claro ese concepto fantástico que es muy claro lo que sería el estado vamos a estar en un estado sobresaturado los tejidos en el ascenso tienen más gas inerte del que realmente tiene la sangre están sobresaturados del gas inerte van a ir eliminando lo hasta que llegamos a superficie cuando lleguemos a superficie recordar que siempre va a haber un poquito de nitrógeno que lo que deberíamos el nitrógeno residual y aquí nos demarcamos la línea para la enfermedad descompresiva o el diparismo descompresivo como se le quiera denominar si el nitrógeno residual está dentro de los límites que hemos tabulado por tablas o por ordenador no desarrollamos cuadro si el nitrógeno residual está por encima de eso de esa línea de máximo de nitrógeno residual desarrollaremos enfermedad descompresiva eso ya lo estuvimos hablando ayer en lesiones diváricas con lo cual ahí no nos vamos a meter perfecto cuando volveríamos a llegar a un estado de saturación en superficie cuando por medio de la respiración se fuera ya eliminando todo el gas inerte hasta que ya nuestros tejidos se vuelven a quedar como estáis ahora mismo vosotros y yo después de estar tres meses encerrados en casa saturaicos ok bien claro ese concepto rápido de fisiología estupendo bueno tenemos claro hasta ahora cómo era el concepto de enfermedad compresiva entonces dónde viene el estudio de lo que vamos a hablar hoy cuando alguien decide si si eso está todo muy bien pero sería estable de decirme exactamente cuántos minutos puede estar a esta profundidad para que si yo subo a superficie llevando una velocidad de ascenso controlada no me piquen los codos y ahí es donde empieza lo que se llaman las diferentes teorías de la descompresión ok al final las teorías de la descompresión son estudios que se han ido haciendo durante los años round the world sabes para ir explicando o intentando explicar qué ocurre con los gases inertes en los tejidos y cómo poder hacer una planificación para ir haciendo perfiles de inmersión y que cuando salga no desarrolles el cuadro sintomatológico súper fácil muy bien entonces resumiendo hay dos grandes vertientes ok lo que se llama los estudios de tejidos o compartimentos y lo que se llaman los modelos de burbuja ok de permeabilidad variable bien en que se diferencian fundamentalmente en que los de tejidos o compartimentos teóricos no eran ya no se van directamente la burbuja sino que lo que hacían es que se estructura el cuerpo como una serie de tejidos aunque como una serie de compartimentos teóricos pero se llaman compartimentos tisulares o teces bien y en el caso de los modelos de permeabilidad variable vpm o rgb m lo que hacemos es que ya podemos ver físicamente la burbuja y estudiamos directamente el comportamiento de la burbuja ok por medio de codoplet y demás perfecto nos olvidamos del tema vpm y rgb m y nos vamos al tema de los compartimentos perfecto en los compartimentos no ha habido un solo estudio ha ido ha habido una evolución ok que tampoco voy a meter no voy a hablar de jaldán de workman y demás a dedicar directamente a bullman ok entonces bullman era un científico suizo que empezó a desarrollar los estudios de los diferentes compartimentos empezó haciendo diferentes compartimentos y al final decidió recordar que los compartimentos son teóricos y es una estructura una diferenciación del cuerpo en función de si esos tejidos son lentos o rápidos que ahora hablaremos de ello ok entonces bullman lo que hizo fue desarrollar un concepto de 16 compartimentos desarrolló uno también zhl 8 pero al final el que más se planteó fue el de 16 lo encontraréis como zhl 16 zh de zurich que la universidad donde ocurra va l de labels ok de etiquetas o de niveles y 16 el número de compartimentos bien si todavía sois más finos que el coral veréis que hay un zhl 16 a b y c ok entonces el a es el empírico de la fórmula el b para usarlo con tablas y el c para desarrollarlo con ordenadores de buceo bien si alguna vez y con esto responde alguna pregunta que me hizo algún compañero compañera hace unos días con el respecto al tema de los ordenadores ratio ok en comparativa con otro tipo de ordenadores tipo ser water aquí es donde viene cuando la matan porque porque habitualmente los ordenadores de buceo utilizan el algoritmo zhl 16 fe y el ratio utilizar cerca zhl 16 pero ok en que no va a afectar bueno pues que la hora de la planificación evidentemente no van a ser similares bien entonces yo escribía ratio creo que hay amigos argentinos que son distribuidores de ratio en argentina y que posiblemente esto lo lo conozcan un poquito un poquito más si podéis aportar algo fantástico porque son dudas que tienen estado por el marcelo o andoni bien todo el mundo claro estupendo muy bien seguimos con el tema de bulma entonces una lo que hace es establecer que hay unos tejidos que son más lentos y otros tejidos que son más rápidos realmente hablamos de 16 compartimentos pero si leemos bien los estudios de bulma son 17 vale porque el primer compartimento en la cina sub un sub de compartimento que es el 1 b bien entonces el primer compartimento tiene un tiempo medio de cuatro minutos y el último de 635 es decir abre muchísimo el campo en relación a jaldán que había hecho muy poquitos compartimentos y con unos tiempos medios nada que ver recordar que el tiempo medio es el tiempo expresado en minutos en los que un tejido alcanza el 50 por ciento de la saturación de gas inerte ok entonces ahora digo que no es el objetivo hoy hablar del tema lo que sí que me interesa es el concepto de valor m vale que es un es un concepto que jaldán de bulman lo utiliza tremendamente en sus estudios entonces en qué consiste el valor en o qué es el valor en el valor m o en valium es una presión parcial ya está es decir es un numerito de atmósferas del gas inerte vamos a olvidar ordener y vamos a hablar del nitrógeno es decir es la presión parcial de nitrógeno que tiene un tejido a una cota ok entonces la jugada es sencilla si el gas inerte alcanza el valor m tenemos muchas papeletas de enfermedad compresiva si el gas inerte no alcanza el valor m no tenemos papeletas o tenemos menos papeletas de desarrollar enfermedades compresivas entonces como en la jugada muy sencillo ok cada tejido en cada cota tiene un valor m entonces empezamos poco a poco a veces a saturar a saturar a saturar si alcanzamos el valor m sabes pues ya sabemos que tenemos una cosa obligatoria que es parar hasta que volvemos a reducir otra vez el tema de valores si la presión parcial del nitrógeno está por encima de la presión parcial del valor m y subimos arriba a la cámara bien pero el concepto de valor m es una línea que marcamos en nuestro manómetro de presiones parciales de gas inerte en el tejido decimos hasta aquí si pasa de esto este nitrógeno desarrolla el si no alcanza esto podemos seguir hacia arriba claro el concepto de valor m fantástico ahora bien vamos a ir viendo el tema de la eliminación y de la absorción y cuando un valor cuando un tejido lo denominamos lento ordenamos rápido y cuántos son importantes los tejidos rápidos y los tejidos lentos aunque hablaremos también ahora lo que se llama los tiempos los tejidos medios bien entonces la historia es sencilla vamos a comenzar nuestro ascenso recordar que todo esto solamente se entiende en el ascenso ok durante el descenso y durante la permanencia isobárica en el fondo tenemos un estado insaturado y ahí es absorber nitrógeno y absorber nitrógeno nos vamos para arriba en el momento en que empezamos a subir los primeros tejidos que van a marcar la pauta son los tejidos rápidos ok que va a pasar con los tejidos rápidos en el momento en que empezamos a encender los tejidos rápidos van a empezar a pasar esa presión parcial de nitrógeno ese nitrógeno con compresión parcial más alta en el tejido que en el que la sangre a la sangre ok que le va a ocurrir mientras tanto a los tejidos medios de los tejidos lentos que van a seguir absorbiendo ok es decir no han llegado todavía a su cota de valor m con lo cual mientras que el tejido rápido ya está desaturando los tejidos medios de los tejidos lentos siguen zampando y siguen zampando y siguen zampando perfecto pero bueno aquí vamos a hablar del concepto compartimento piloto o compartimento director que es esto en cada profundidad hay un compartimento que es el que marca el tema de dónde está aquí el punto de seguimos subiendo hacia arriba perfecto porque porque evidentemente en función de si es lento si es medio o si es rápido y en función de la cota a la que esté tendremos ese valor m en un punto o en otro que quiere decir esto que cuando estamos en profundidad el 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 compartimento piloto será un compartimiento rápido porque habrá un momento que diga fantástico hemos llegado al valor que continuamos hacia arriba y seguimos con el siguiente compartimento perfecto porque si pusiéramos el compartimento piloto en un tejido lento no lo movíamos de fondo porque porque tejido lento sigue absorbiendo sabes entonces no va a eliminar ni de coña a esa profundidad con lo cual tenemos que tenemos que utilizar la medición de un tejido rápido perfecto por eso fijaros cuando hablamos de las paradas descompresivas profundas las que lo mandan son los tejidos rápidos bien seguimos ascendiendo va a haber un momento en que cuando vayamos ascendiendo todos los tejidos rápidos estén ya desaturados ok decir los tejidos rápidos ya está ya esta guerra ya no va conmigo a ver es decir mi valor m está tan abajo a veces que la presión parcial ya sabes que ya estoy fuera con lo cual es tejido rápido nos olvidamos pasamos a los tejidos medios ok que son esas paradas que tenemos intermedias sobre todo cuando hacemos inmersiones en el rango de los 50 60 metros por la de 21 la 18 la de 15 esas paradas intermedias ya con litros 50 que nos marcan esos tejidos medios bien los tejidos lentos siguen absorbiendo entonces pregunta fácil de trivial si los tejidos rápidos no los quitamos pronto y los tejidos medios en mitad de la cota no vamos a quitar cuáles son los tejidos que más guerra nos van a dar y cuál va a ser la zona de las paradas descompresivas que más importancia tenemos que tener la última cota al final creo que es una cosa muy evidente donde vamos a tener las complicaciones es en las últimas paradas porque tenemos esos compartimentos pilotos dice maría laura se supone que el tejido lento sigue absorbiendo la parada profunda indiscutible hacemos un clic acá con el tema de parada profunda la parada profunda la desarrolla ya empieza a estudiar la richard pyle a veces que es un ictiólogo hay un docu muy chulo en el que sale este señor el país en que se llama el acuerdo pero algo así como explorando las profundidades o en el pacífico la sociedad del pacífico y luego el mando en el acento entonces este señor baja al copón a 90 a 100 metros a recoger pececitos de colores para guardarlos y llevarlos a los acuarios ok entonces él cuando iba haciendo el ascenso se daba demasiado la vecina natatoria ok le voy pura y entonces morían en el acceso entonces lo que sigo fue una agujita intradérmica y cuando le ocurría eso al pelo que se separaba una vez había el botecito pinchaba un poquito la vecina natatoria desinflaba al pececillo y luego volvía a subir porque como no voy a ser vegetariano si hay gente por ahí por la vida que está pinchando a los peces imagínate el pobre pez que estaba tan agústico a ella parece un fulano en fin qué ocurre cuando llega arriba el tío se da cuenta el señor pai se da cuenta de que cuando ha hecho las inversiones perfectas pero sin hacer esa parada profunda que el pero se ve que se llama parada profunda para pinchar a los pececillos salía un poquito cansado no se vea con buenas síntomas tal cuando paraba para hacer esa pinchadita sabes que evidentemente él asumía que esos minutos o dos minutos que estaba en esa parada profunda los sumaba a tiempo de fondo porque como bien dice la compañía argentina los tejidos lentos siguen absorbiendo gas inerte impeminable porque estamos en una parada profunda con lo cual si estamos en profunda el tejido el tejido lento el valor m todavía están puñetas con lo cual eso sigue saturando y sigue saturando y ahí se empezó a desarrollar el concepto de parada profunda ok se mandó se mandó a estudiar y entonces se parece planteó ese ese concepto de quizás haciendo una parada profunda de uno o dos minutos en función de la de la cota si miráis el tema por ejemplo de de ratio de con las primeras en función de la profundidad y el tiempo que habéis estado que marcaba si era un minuto o dos minutos y aquí no se empezó un poco a funcionar todos los que nos dedicamos al luce con descompresión casi todos en algún momento probamos la parada profunda a mí me ganó el stanfield stanfield uno franco cero así que terminé en la cámara de practice por la paradita profunda pero por una cosa básica porque al final es muy importante conocer las ciudades compresivas pero es mucho más importante conocer la teoría descompresiva y cómo afecta a tu cuerpo ok entonces aunque penséis que yo estoy así grande por la cámara no no es que es que tengo un saque que da miedo ok entonces tengo tengo algo de tejido adiposo algunas pequeñas aves chichilla bien entonces qué ocurre que el nitrógeno se engancha y que da gusto cuál es mi problema e intentar hacer paradas profundas es absurdo sergio buenas tardes no te preocupes que lo estoy grabando a mí hacer paradas profundas lo que me está ocurriendo que estoy aumentando muchísimo más el tiempo de saturación ok entonces a mí lo que me viene bien a mí como franco es abandonar fondo pero vamos generar pelo y empezar rápidamente rápidamente controlando siempre pero no estando ahí una eternidad para empezar a ascender a ascender a ascender y enseguida empezar a hacer con las paradas poco profundas que son las que a mí me viene mejor porque porque los tejidos lentos son los que empiezan a funcionar bien repetimos un poquito el concepto y vamos a dividir un poco el ascenso con las paradas descompresivas en tres partes la parte más profunda tejidos rápidos son los dominantes en la parte intermedia tejidos medios y en la parte más alta tejidos lentos ok recordar que el tejido 16 de birman son 635 minutos de tiempo medio ok eso son unas 10 horas vale con lo cual los tejidos lentos de pulgar son muy lentos perfecto o sea que hay que dejar ese tiempo para que con esto no quiero decir que tengo que estar 10 horas en el agua para salir limpios ok sino simplemente que los tejidos lentos empiezan a mandar mucho más que las anteriores estudios que había de teoría descompresiva de tejidos antes de birman ok bien claro el concepto de valor m recordamos presión parcial en la que no podemos alcanzarlo para evitar el tema de enfermedades compresiva fantástico velocidad de absorción también la tenemos clara tejidos lentos tejidos rápidos tejidos medios fantástico ok si hay que tiene alguna duda que me marque un poco la jugada sabes ha quedado claro el tema de país y de paradas profundas sí no bien bueno seguimos en bueno a todos los que os estáis poniendo ahora os voy a volver a mandar el enlace para que lo tengáis pincho aquí del tirón zaka para que lo vayáis teniendo en varios sitios vale este es el enlace del artículo que escribió jesús para luego de la de la cámara hiperbárica de la sal perfecto para que lo tengáis entonces cuál es el cuál es el punto en el que nos encontramos ahora con el tema de los factores de gradiente muy sencillo hasta ahora tenemos claro el tema de bulma y tenemos claro el tema de los valores m entonces hasta ahora lo que hay marcada es una línea recordamos que ese valor m realmente es ese gradiente entre la presión ambiental que tiene el tejido y la presión real en la que el tejido el gas inerte pasa a desarrollar esa enfermedad descompresiva ok entonces se marca una línea una línea finita en la que tú vas subiendo y simplemente lo que tienes que ir haciendo es no tocar esa línea perfecto es decir vas dejando siempre el valor m a veces hay en buceo ya sabéis que la máxima contingencia siempre es no acercarte al límite cada vez lo que hemos lo que vamos enseñando unos cuantos años intentamos ya marcar ese punto es decir si yo voy a entrar en la curva que baja las negras y hay un cartel que pone 60 y yo estoy cansado porque vengo de madrid llevo un montón de horas conduciendo encima está lloviendo por mucho que a mí me diga ese cartel que tengo que entrar a 60 mi sentido común mi experiencia me dice entra a 30 y ya está ok y esa es mi contingencia pues con esto pasa igual lo que hay un momento en que por mucho que te digan el valor m en este tejido es una presión parcial invento de 0.48 vale pues yo lo que tendré que hacer será llegar menos ok y evitar ese alcance del valor m sencillo bien entonces como tabulamos eso pues empieza a desarrollar lo que se llaman los factores de gradiente ok que son los factores de gradiente es muy sencillo en esa línea imaginaria que tenemos la gráfica que tenemos del tema de valor m en relación a los gradientes de presiones entre los tejidos y el gas inerte lo que vamos a hacer es desarrollar unos porcentajes ok es decir ese porcentaje muy sencillo en el que decimos vamos a marcar en qué punto porcentual antes del valor m queremos que la fórmula nos diga que podemos pasar al siguiente punto ok entonces en que lo vamos a notar muy fácil tenemos dos factores de gradiente el factor de gradiente bajo y el factor de gradiente alto el factor de gradiente bajo es el que está al principio de la línea es decir cuando comenzamos el ascenso el factor de gradiente alto es el que se encuentra al otro lado de la gráfica cuando subimos a superficie ok entonces si tuviéramos un factor de gradiente 100 100 significaría que estamos haciendo el 100% y es el valor m la línea de valor m natural ok entonces que lo que vamos a hacer vamos a ir poniendo ese porcentaje y me explico un ejemplo clásico factor de gradiente 30 85 es el 30 85 significa que el factor de gradiente bajo es un 30 por ciento y mi factor de gradiente alto es un 85 por ciento que significa esto que cuando empiezo a ascender la primera parada la voy a hacer hasta un 30 por ciento antes del valor en creciando un margen de seguridad brutal en que se va a traducir eso muy fácil en que esa parada profunda que si el valor m por ejemplo me decía que tendría que estar dos minutos si ahora la modificó y le digo que al 30 por ciento de alcanzar eso me empieza a marcar a lo mejor esos dos minutos se traducen en 5 ok estoy inventando los datos que consigo con eso estoy aumentando el tiempo de permanencia en paradas profundas ok en paradas descompresivas profundas fijaros va a ser una línea asimétrica no va a ser una línea paralela a la línea del valor m porque porque abajo hemos empezado en un 30 y arriba en 85 lo que vamos a hacer es que la línea no va a ir paralela sino que va a ir cerrándose cada vez más en relación a la del valor m si seguimos esta línea lo que va a hacer es ir modificando poco a poco los tiempos de cada parada de descompresión en relación a bullman puro comprender ese concepto o sea al final lo que estamos haciendo es inventarnos un sistema empírico que funciona para poder modificar esos valores y poder personalizar esa tabla de bullman o ese algoritmo de bullman en nuestras necesidades ok entonces en función del gas de fondo que hayamos traído en función del tiempo de fondo que hayamos hecho en función del tiempo de la profundidad a la que hayamos estado nos va a indicar qué contas tenemos que hacer de paradas profundas o de paradas intermedias o de paradas altas y en función de cómo te vaya aquí como buceador lo que vas a hacer es ir modificando eso lo dicho cuidado concebarse en las paradas profundas ok que durante muchos años esto también nosotros los buceadores técnicos vamos mucho por modas también entonces alguien decide que hay que tirar ahora para las profundas todo el mundo vamos a hacer las paradas profundas entonces en lo que también porque alguien se desarrolla este estudio entonces pues bueno lo va siguiendo y vamos y vamos trabajando en ello lo dicho a mí que me ocurría por ejemplo como franco a veces hago paradas profundas me va muy bien para eliminar el gas inerte de los tejidos rápidos pero mis tejidos lentos que son predominantes en mi caso absorben todavía mucho más gas inerte con lo cual si yo hago una estructura o sea un perfil perfecto y lleva arriba superficie y desarrollo síntoma significa que ese perfil no es bueno para mí ok dice pablo más bajo el valor más conservador así sería franco eso es ok realmente si ponemos un cien por cien significaría que estamos en el nivel valore me explico significa la presión parcial 1.0 en la que te marca si tú empiezas a bajarle y llega por ejemplo a un 30 a veces significa que al llegar a la presión parcial 0.3 ya estás ok ya estás empezando con el tema de la parada que estás haciendo está dándole un margen de 70% en esa relación de los gradientes de presión que marcar el tema de la línea de valores ok entonces a mayor bajo hablados a más bajo el valor más conservador bien pero ojo lo dicho tenemos que tener cuidado porque el tema de ser más conservador no siempre es lo mejor porque el tema de ser más conservador te indica que vas a estar más tiempo en esas paradas y hay que ponerse el otro de la balanza ok estén esas paradas y ayuda a que los a que los tejidos rápidos se desaturen más rápido pero los tejidos medios los tejidos lentos siguen zampando ok entonces por eso digo siempre que tenéis que estudiar bien todo y que no hay panaceas y que no hay una regla maravillosa que llegará y si haces un 30 85 sale maravilloso o no ok entonces tenemos que ir viendo lo que mejor en caja perfecto claro el concepto de factores de gradiente bajos factores de gradiente altos ok cómo funciona si tenéis esa imagen de la línea de valores lo que vamos a hacer es una línea asimétrica al tema de valor m para marcar un poquito esa cota lo buceo de las pruebas de las paradas más profundas e ir subiendo ok fijaros aquí el maestro rango verdadero y se dan recomienda 30 70 porque las tres cuartas partes de los accidentes ocurren en la franja del 75 por ciento del valor m muchísimas gracias ok nada es ha hablado ha hablado ha hablado un señor bien lo que es lo que os comentaba antes de esas esas cotas aves elevadas al final a veces como que la sensación de que en esas últimas cotas ya casi todo ha terminado bien justo donde está toda la chicha ok en ese 75 por ciento final es donde tenemos toda la toda la trayectoria igual que hablamos otro día de las velocidades de ascenso ok de seis metros para arriba que mucha gente la gente es como ya terminaba de copo me voy para arriba y esos seis metros son fundamentales de hacer velocidades de ascensos muy muy lentos ok a mí 30 70 me gusta me gusta mucho te marca una línea más paralela que un 30 85 ok porque realmente lo que tienes es más paralela al tema del del valor m pero sin machacarte tampoco en las paradas más más superiores ok perfecto bien claro el concepto de lo que sería valores m el repaso un poquito a bullman compartimentos los algoritmos de bullman a b y c para uso con fórmulas con tablas y con ordenadores esa comparativa entre el ratio de diesel water que le preguntáis alguno utiliza el algoritmo b y otro utiliza el algoritmo c para la profunda richard pyle ok yo como franjo no soy muy partidario de la parada profunda ok dice había bien tu caso en vez de paradas cada tres metros desde 21 empezar desde 15 no 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 cuidado sabes si el perfil de compresivo me marca que todo empezó a hacer parar de 21 yo empiezo en 21 yo voy a que voy a cambiar siempre esperando una cota de 45 o 50 metros con un normóxico en 21 metros yo voy a cambiar a nitros 50 ok entonces el momento que cambio a un 50 tengo una ventana de oxígeno de 1.6 entonces esa parada yo no la perdono por nada del mundo porque a mí me va muy bien que enchufe el oxígeno 1.6 en la sangre porque me está ayudando mucho a abrir esa ventana de oxígeno el gran problema es cuando permanezco mucho tiempo en esa cota o sea me explico al final esto es una cuestión de equilibrio como casi todo en la vida está muy bien a 21 metros porque estamos a 1.6 pero en algún momento de subir eternamente a 1.6 porque tengo que hacer la de 18 la de 15 la de 12 la de 9 y la de 6 entonces hay que buscar ese equilibrio es decir cuánto tiempo me va bien estar con la ventana de oxígeno abierta a tope a veces y empezar a subir o realmente estoy poco tiempo a 21 pierdo ese poquito de ventana de oxígeno pero empieza a eliminar y va a subir para que los tejidos lentos no sigan saturando ok entonces hay que buscar ese ese equilibrio bien perfecto con lo cual sí que es cierto dices ahora ventana de oxígeno después si voy con dos mezclas descompresivas en 6 metros ok hago con el nitro 50 la de 21 la de 18 la de 15 la de 12 y la de 9 es el rango de trabajo en 9 cuando termino cambio de nuevo a gas de fondo con lo cual cierro la ventana de oxígeno muchísimo me ayuda también para estibar el latiguillo de nitro 50 y dejarlo totalmente guardado de nuevo asciendo a 6 y cuando llego a 6 vuelvo a hacer un cambio de gas a oxígeno puro de tal manera que al sacar el oxígeno puro y engancharlo vuelvo a abrir una ventana de oxígeno muy potente porque en ese intervalo desde los 9 hasta los 6 de vuelta a pasar a gas de fondo ok solamente hay un caso que sería trinx muy hipóxicos y que en 6 metros estén ahí rozando la la hipoxia ok entonces en ese caso habría que ver si se justifica pasar del nitro 50 el oxígeno puro a vez sacrificar esa ventana de oxígeno dándole ese margen de seguridad de no tocar el gas de fondo bajo ningún concepto porque vienes con un 10 o vienes con cualquier cosita pero son casos muy específicos y que están súper medidos ok entonces sí sí puedo comentar a lo que hicieron a 21 y a 6 más dudas y ya la de 6 la mantengo la de 6 ya no la tocó y ya me quedo ahí a 6 haciendo los breaks de 15 5 para para evitar esa esa toxicidad pulmonar que veíamos en el curso de litros ayer más cositas más dudas como veis el concepto es sencillito no hay mucho no hay mucho más en el artículo que os he pasado la gráfica se ve muy claramente muy muy limpita entonces dice juan ángel planificar los factores de gradiente a la primera parada donde realizaremos el cambio de gas buscando la planificación adecuada a esa a esa parada si vienes de muy profundo a lo mejor te va a marcar paradas por debajo de los 21 sin cambio de gas ok entonces he puesto a hacer una 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 curva en ese te va a marcar una curva lineal hasta que abre ventana de oxígeno y entonces te va a marcar la s te puede marcar perfectamente paradas en 24 en 27 y en 30 la vez y hacer esas paradas con 21 35 dice adri locan que es eso de 15 6 no 15 5 los breaks en el oxígeno hablando de la ventana de oxígeno el oxígeno es un gas que evidentemente a nivel descompresivo pues es el más eficaz por una cuestión básica si tú durante la descompresión lo quieres hacer es eliminar ese gas inerte nitrógeno y el dio de tus tejidos y respiras oxígeno que por definición tiene un cero por ciento de hidrógeno cero por ciento de helio cuando en la sangre sólo hay oxígeno y llega a los tejidos los gradientes de presión de gas inerte son los máximos es decir el tejido pregunta a la sangre dice oye cómo vas tú de nitrógeno dice la sangre a ver nada con lo cual tenga lo que tenga un cobar de helio nada capo ok realmente en 6 metros ya con el oxígeno helio no debería de no debería de haber esto ya es otro concepto entonces qué ocurre el oxígeno por definición también es vasoconstrictor entonces qué está ocurriendo si respiramos durante muchos minutos oxígeno se pierde esa eficacia descompresiva porque el torrente sanguíneo no va a ver al ritmo que debería de ir entonces aunque parezca un poco raro cada 15 20 minutos hay un montón de también hay mucha literatura a veces lo que sí que está claro es que hay que hacer un break es decir te quitas oxígeno y pasas a gas de fondo siempre y cuando sea respirable importante o a nitros 50 sabes también hay estudios aquí sobre si cambiar a nitros 50 o cambiar a gas de fondo durante cinco minutos para permitir que lo paso por una otra vez a su tamaño habitual evitar esa toxicidad otu del pulmonar por una respiración potente y también cns porque estamos respirando a 1.6 durante durante muchos minutos y vuelves a cambiar a oxígeno es tan efectiva que esos minutos de break que has utilizado con gas que no es oxígeno se contabilizan exactamente igual que si fueran de oxígeno es decir si tu perfil descompresivo te dice que tienes que hacer 20 minutos de oxígeno haciendo un 15 5 a veces se consideran esos 20 minutos de oxígeno ok sobre esto también mucha literatura y también yo siempre mis recomendaciones es primero en la literatura sea la correcta que muchas veces hay mucho artista por ahí escribiendo es decir que sepa de dónde venís y dónde y dónde leéis y segundo que lo probéis o sea que por desgracia esto está muy bien pero es que hay que ir me explico esto es como si yo soy corredor de motos a veces a mí me llega un fulano y me dice que ha hecho una rueda tal pim pam pum fantástico juntamela y voy a darle a ver si es verdad que esa rueda a veces a mí en la curva me va bien porque a lo mejor resulta que no me va bien perfecto quien me dice cambias el ordenador en los breaks ello yo no uso ordenador a ver entonces yo voy directamente con planificación de tablas tabulo y tabulo y voy con el profundímetro pues teniendo los ordenadores del mercado y todo se terminó en la cámara hiperbárica así que he decidido dejar de gastar de pasta y me gasto pasta en viajar y en cenar sabes y en un seguro dan de puta madre es el que me cubre siempre que más tenemos por ahí más dudas todo el mundo claro bien lo dicho como siempre en estas cositas mi idea no es dar una clase genérica sino simplemente que tengáis los conceptos de lo que me estáis preguntando un poquito claros ok ramón gracias a ti que me sacáis de la cámara siempre con todas las facturas pagadas y ya no es eso sino que además ramón está hasta aquí yo se lo agradezco muchísimo pero vamos eso lo sabéis sea quien sea ya no sabéis lo maravilloso que es salir de la cámara y que te llamen desde italia una señora profesional tremenda que te diga qué tal cómo estás franco qué tal tu recuperación estás bien por favor mándame todo mándame el perfil nos interesa mucho conocerlo y demás es decir esa sensación de decir hostia es que le interesa a veces pero es que incluso para eso es una idea entrando un día al agua cargado como una bestia de equipos me casqué la rodilla se lo comenté a dan sabes y dan me pidió por favor que le mandara también todo el tema de las de la rodilla las redes de las todas las tratamientos esto que te hace las placas rayos x y demás o sea que están esos niveles pues están ahí en ese punto es decir se entiende como accidente de buceo o sea teniendo en cuenta que que has entrado por supuesto no porque es torpeza mía de no saber andar a veces pero bueno bien carlos clarísimo fantástico más dudas con esto y yo también sabes sigo vendiendo mis motos la gente cuando me dice yo pero y un seguro más barato y yo digo si vais a ahorraros en el seguro darle una vuelta a vuestra a vuestro leitmotiv con el tema del buceo ok o sea ahorraros en otra cosa pero nos ahorréis en seguro seguro si es un profesional y encima tiene familia y encima no sé no podéis imaginar y esto lo digo por experiencia y algunos compañeros que han estado aquí conmigo a veces hemos tenido ese problema de ir gracias maría la una resonancia es que como pienso en inglés a veces no sé cómo traducir al español lo que es llegar con un compañero que no tiene el seguro dan que tiene otro seguro que evidentemente no no voy a decir y llegar a la puerta y decir espérate un segundito que vamos a ir llamando a ver si este seguro cubre esto y aquello y tú diciendo no me cuentes películas no es que nos cuentes películas es que una visa una visa tenis por ahí 20 numeritos y tal y tú dices me estás juntando un seguro bueno seguro seguro tiene un carnet sabes y entonces se te queda esa cara de igual a la vez en cambio tú vas con el seguro darte lo pones así la boca mientras que vas así y tal y el camarista te coge el seguro y dice ala para adentro y tú dices pues al final esto lo que quiero que me ha costado 200 pavos más al año 100 pavos más al año vender cursos arreglar reguladores para poder pagar seguro buenos dice ramón frajo tiene carnet mí para la cámara hiperbárica me mandan me mandan cestas de navidad ya no vuelvo ya no he vuelto a ir a ver ya desde la última no he vuelto a ir no 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 ya yo tengo un problema a lo bueno y para lo malo y es que soy muy cabezón entonces a mí eso de que me digan cómo tiene que ser las cosas y querer o sea al final digo esto está muy bien me pasa como con los equipos este equipo y tal está menos y me lo llevo al agua sabes le hago 100 inversiones y luego te diré si el traje se comerá que mola si él a la bola y demás entonces bueno a ver con el tema de los de los perfiles porque más igual me perdona me dice había vi placas de bolsara pero el placaje por traje seco podrías explicarlo gracias por los placajes por traje seco y por máscara un segundito había había a ver si alguien tiene alguna duda más con el tema de hoy y dice igual o chapu ya lo he pasado ya me he pasado a dar más que nada por un incidente con una compañía que no resolvió más vale que no era grave ok siempre es una faena que tengamos primero que tengamos un accidente sin duda pero al final los accidentes por definición son accidentes yo siempre digo lo mismo y se lo explico muchas veces a mi madre que mi madre ha habido momentos me ha dicho este afranjo que a lo mejor eres torpe hijo a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa yo que sé deportes de estos panel a veces algo básico sabes hijo mío porque a lo mejor esto resulta que no que no vales tú para esto y yo digo mamá esto es como los motoristas sabes el que no se cae es que no va a tope y con eso llevo 30 años 20 años tirando a veces entonces bueno hasta ya que me quede tonto y salga de la cámara y le diga y le diga jesús a mi madre ahí te lo dejo entonces para decir pues sí que las torpe hijo mío de mi corazón ahora hablamos a mí a mí de los de los placajes ok bien también es cierto que estadísticamente cuando empiezas a hacer muchas inmersiones profundas y ahora tenemos una cantidad de información brutal y ordenadores y equipos pero os aseguro que hace unos años pues íbamos un poco más perdidos que el barco del arroz entonces pues hacíamos cosas malas ya está la velocidad de ascenso que no eran controladas perfiles descompresivos que ahora los ves y dices hostia tío sabes si lo raro es que no nos pasara que no pasara nada y ya los accidentes que van intrínsecos a la profesión o sea un alumno que se pánica en el stanford y que te hace una boya desde 60 hasta superficie y lo trincas en 9 a veces y todo lo trincas en 9 lo recupera lo tranquiliza re gestionando otra vez recalcular de colo bajas un poquito sigue estar haces todo sube para arriba el cabrón se va a comer y te vas a la cámara entonces que dices justicia divina por lo menos y los dos pero cabrón que no se vaya el de de rositas es lo que hay juan carece la gente confía demasiado en los ordenadores o sea está bien confiar en el ordenador o sea hay ordenadores que son espectaculares y cuidado o sea te marcan unos factores de gradiente te marcan unos perfiles descompresivos que son cojonudos a mí el problema es cuando cuando la gente no entiende los conceptos y simplemente confía plenamente en que el ordenador le diga dónde tiene que parar o no tiene que parar entonces para mí es importante que el alumno conozca bien la información antes de ponerse a hacer su toco cuando estamos hablando ya de inversiones descompresivas a 50 60 metros que no estamos hablando que un chaval de iniciación a 15 18 metros tenga toda esta información son gente que ya tiene mucha pasta en equipo mucha pasta en formación luego se va a 60 metros y si le quitas el ordenador el tío es que vamos se acabó entonces hay ese momento que dices tenemos que aprender bien todo para luego confiar en el ordenador por supuesto sabes entonces confiemos en el ordenador pero tenemos que saber cómo cómo funciona había vi dice las tablas de corratio son las que usas no yo realmente lo que hago es hago mi perfil descompresivo utilizando un software y luego le voy modificando en función de mi experiencia ok entonces le voy sumando le voy bajando le voy quitando le voy poniendo y en función de un poco lo que a mí me ha ido bien con el tema sobre todo de ventanas de oxígeno evitar las paradas profundas y darle más caña en mi caso a las paradas poco profundas que son las que mejor me vienen por el tema de tejido lento rabón primera función del ordenador enseñar a planificar la inmersión ok es que es una de las cosas exactamente planificar esa ordenador como acá sabes hoy estaba leyendo un manual de una agencia potente y vuelvo otra vez a lo de siempre ok primero planifica tu inversión y luego bucea lo que ha planificado pero si no tenemos una planificación entonces el problema cuando la gente como bueno pues ya muerto y ya está y pides pero por qué pero por qué ok el thinking diver que hablamos tantas veces de estar hablando con mi pareja sobre el tema de los de las enseñar a los alumnos al pensar a que ellos mismos resuelvan sus por qué es que al final es infinitamente mejor se han puesto de tener que explicarle todo que el alumno entienda los por qué es ok ramón moragón no no voy a decir el software evidentemente no no voy a decir el algoritmo que utilizo a veces que luego me lo conozco y empezáis a hacer inventos con cosas que no son gaseosas así que bienvenidos a mis cursos ok dice el valor del a b y en fondo es fundamental para la profundidad media es importante lo que pasa es que yo soy bastante conservador también una temporada en la que decidimos empezar a hacer planificaciones con profundidad de medias en el fondo en poste con profundidad de máximas a mí no iba bien ok iba muy justo entonces al final he decidido volver otra vez a los clásicos y escoger la profundidad máxima y esa es la que me marca a mí toda la inmersión por qué pues porque utilizando la bg salgo con picores y utilizando profundidad máxima salgo sin por eso decía que no yo no utilizo un algoritmo y lo clavo sino que después de muchas inversiones pues voy utilizando y digo está muy bien que me cuenten eso pero es que a mí no me va no me va no me va bien rafa lo entienden no sabes que luego el rollo de he hecho lo que me dijo el franco y he reventado dice ramón moragón calculas a mano los cns y las otus tabla de la noa ok entonces tabla de la noa y ya está y planificación y a correr entonces es que es básico tampoco de complicarse mucho o sea realmente haciendo una inversión descompresiva alcanzar otus olvídate y alcanzar cns es muy muy complicado entonces bueno tampoco es una cosa que me que me quite que me quite el sueño y más después de haber visto a jason malison que se pasa los cns por él por él yo me libra a mí de estar intentando compararme con jason malison cuidado que quede muy claro pero que al final te das cuenta que dices bueno a lo mejor es un dato sabes que no es tan tan importante pero vamos en mis inversiones los cns se no no se alcanzar yo lo suelo alcanzar luego porque como me como seis horas respirando oxígeno a 2.8 me voy a fripulleta de cds pero bueno edu tejidos lentos y edad también están relacionados en la ed sin duda porque al final es una cuestión de hidratación al final casi todo bueno por supuesto el tema de absorción del gas inerte de los lípidos que ya sabéis que son los tejidos de referencia a la hora de calcular absorciones siempre el digamos el piloto es el nitrógeno en los lípidos y luego ya sobre eso se va se va explicando entonces y la edad por supuesto porque al final es una cuestión de deshidratación y que había añadiendo siempre la parada de seguridad al final de la deco ok no yo no hago yo no hago parada de seguridad o sea yo entiendo todas las inversiones como inversiones con descompresión los que hay bucea conmigo en cova del agua lo sabéis o digo cova del agua porque la típica inversión en la que no te pide deco el ordenador y yo siempre hago paradas a 9 paradas a 6 ok porque entiendo todas las inversiones con descompresión es decir en todas las inversiones vamos a tener una un estado de insaturación que vamos a tener que ponerlo ok y harry cerraba de un ordenador controla sólo tres o cuatro parámetros de los casi 30 conocidos que intervienen en el intercambio de gases completamente de acuerdo ok y hoy estaba leyendo otra vez otro artículo sobre el tema de las micro burbujas que alguno me preguntaba es ayer burbujas asintomáticas en los núcleos y demás son cosas que están ahí que se están empezando a estudiar y que los ordenadores que es ni se las plantean porque es imposible bueno imposible a día de hoy a lo mejor dentro de diez años se ha conseguido desarrollar ese algoritmo pero al final como bien dice ramón hay otras 100 millones de cosas o sea por ejemplo mi ordenador no sabe la edad que tengo ni el peso que tengo ni si estoy en un buen estado físico ni si soy fumador o no soy fumador o si tomando algo de medicación o si soy alérgico a algo o si ayer dormí dos horas porque resulta que mi hija estaba con gastroenteritis es decir hay tantas y tantas y tantos parámetros que el ordenador no conoce sabes que qué bueno quien más más cositas chicos no sé que me había preguntado el tema de protocolos en el contingencia de emergencia con el cambio de gas lo dejamos para otra clase vale para no para olearnos que si no al final las mezclamos más cositas pim 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 bueno mientras que me seguí preguntando ya que está aquí ramón creo que todo el mundo lo tiene pero si no recordar en el vídeo de manual de buenas prácticas cortijo libre de virus que tenemos en el canal de youtube ahí he colgado ya las recomendaciones de dan con abre la asociación de buceo recreativo de españa con los puntos que indican que estuvimos hablando del tema de bueno pues el tema de administrativo de limpieza de equipos de limpieza de instalaciones de aforos de distancia social el tema del barco el equipo de alquiler desinfectación desinfección y todo eso ok así que si queréis dar un vistazo hay un currazo ahí y ahí está todo todo marcadito también he subido ya no lo voy a subir ahora sabes el enlace de crecí que me ha mandado también un producto que están desarrollando a veces voy a mirar a ver si está ya comercializado a esa vez se ha abierto la boca a ver si está ya comercializado lo subo si no evidentemente no lo subo hasta que no nos digan que está que está correcto ok más dudas con el tema de factores de gradiente valores m y demás pim 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 estoy dándole vueltas aprovecho ya que estáis todos y que estáis todas os tiro hay una tormenta de ideas que tengo en la cabeza que yo creo que no lo merecemos mucho que es hacer una fiesta de inauguración de la temporada del cortejo subacuático para san juan o primeros de julio ok entonces es un poco la la idea sabes darle un poco de forma por ponerle una fecha y decir señores señoras tal fecha abrimos el cortejo aunque por ti que siempre está abierto porque yo estoy aquí y más ahora que no puedo ver pero ponerle una fecha y organizar ahí rollo fin de semana y venir y bucear y preparar unas barbacoas y hacer actividades para la gente que no buscan a veces te dan una vueltecilla ese día de una idea le apetece que me lo diga fiesta una excusa por una fiesta se crema historia pablo vos en qué momento del buceo despliegas una boya de descompresión lo primero vamos a definir el concepto boya de descompresión o boya de marcadora de superficie ok entonces porque al final más que una bolsa de entiendo el concepto de llamar la boya de descompresión pero yo lanzo la boya siempre para por una cuestión básica y es estamos hablando de buceo profundo ok necesito que el patrón del barco tenga muy claro cuál es mi posición por por mi seguridad ok por mi seguridad entonces en función de cómo me encuentre yo el percal abajo lanzó la boya antes o después me explico lanzar la boya desde el principio no es cómodo porque al final te obliga a ir todo el rato con el carrete con la boya con la boya lanzada con lo cual si todo va bien fantástico ok es decir vamos a ir logado todo bien y cuando empiezo a hacer la deco habitualmente lanzó la boya ok para que para que también la voy a que ayude a mi compañero ya mí a marcar una línea de ascenso y desmarcado de la profundidad con el tema del spool como bien aprendemos en todos los cursos qué ocurre si cuando bajo encuentro que hay muchísima corriente las condiciones no son buenas y tú dices esta inmersión va a ser guerrera sí sí yo lo veo así lanzó la boya en cuanto puedo decir según bajo ya veo el percal está complicado sacó el carrete gordo enganchó la la boya y para afuera ok que es lo que yo quiero yo quiero que el barquero vea mi boya lo más cerca posible de de la barca ok es decir que vea la boya que ponga punk franco y ya vale franco está aquí y que si la corriente es muy potente el barquero vaya viendo como y voy a se va yendo pero prefiero infinitamente que lo vea a los tres minutos de comenzar la inversión y que salga justo debajo del barco y que vea hacia donde lo lleva activa a coger un rubro y va a decir vale pues ya está franco está controlado va llevando la corriente pero está ahí a comer de toda la inversión y 45 30 minutos después a una milla de distancia lanzar la boya y confiar en que el barquero va a ver mi boya saliendo una milla ok entonces en función de cómo me lo encuentre lanzó la boya al principio o lanzó la boya cuando ya voy a hacerla la deco bien perdonar me ha entrado uno una duda debe ver si lo puedo conseguir perdón si perdón a ver dice josé luís te ha preguntado antes ha preguntado juan ángel si usamos el factor de gradiente alto por ejemplo el 85 del valor m significa que es un 15 por ciento más seguro significa que estamos comenzando la parada compresiva al llegar a un 15 por ciento antes del valor m ok de esa presión parcial con lo cual si sigue más seguro no sé si un 15 por ciento más ok lo que sí que seguro es que más conservador ok es decir lo que estamos haciendo realmente es que si no está diciendo que tenemos que conseguir que tenemos que empezar la parada cuando llegamos a una presión parcial x pues esto sería x menos el 15 por ciento de esa presión parcial ok entonces sí que sí que es sin duda más conservador el tema de más seguro siempre es una cosa de la vez conservador sin duda que lo que va a ocurrir te va a meter más minutos en las paradas descompresivas más altas en comparativa con una con un valor m clásico ok bueno rubén de isla negra decía que vamos a abrir en la fase 3 perfecto entonces yo hay de verdad voy con muchísima cautela porque creo que todos tenemos que ir yo creo que ahora va a empezar el baile vamos a estar dos pasos para ante un paso para atrás dos pasos para ante un paso para atrás y creo que es normal porque estamos en una situación que jamás hemos tenido en el planeta con lo cual yo sé que hay muchos de vosotros que tenéis la verdad absoluta y que sabéis perfectamente como como habría que hacerlo sabes una putada que no seáis presidentes sabes pero yo asumo que va a haber errores entonces bueno pues tirar al recuperar al recuperarán y sobre todo que va a haber errores o sea que va a ser todo muy conservador o sea no me imagino a nadie que esté tomando decisiones que alguien le diga oye que esto está más limpio de lo que pensábamos y ya bueno pues entonces vamos a abrir una semana antes de coño sabes y creo que además es lo lógico si está más limpio que lo de antes eso que me llevo de seguridad cuando hacemos las decos sabes y tú ya sabes que tu alumno ha terminado la la deco sabes y aún así le metes otros diez minutitos más y dices no seré yo el que saque al alumno a vez teniendo cuenta que si ya estoy aquí si ya estoy en el agua y ya estoy con todo organizado pues los diez minutitos no me van a sacar ni de pobre ni de rico ok entonces yo programo eso y que luego hay que cambiarlo pues pues ya está pues se cambia así para cambiarlo siempre hay tiempo ok pero si no somos optimistas y empezamos a proyectar complicado más cositas pago candela saludos más dudas más cositas tú 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 alguien le queda alguna duda con el tema de factores de gradiente valores m el bullman compartimentos algoritmos eso ha quedado bastante clarito perfecto pues si no tenéis ninguna duda no sé si se ha quedado clavado si es que estáis todos tomando café a eso o porque os imagináis que estoy yo solo en la cuarentena y que está todo el mundo de fiesta y estoy aquí encerrado en el cortijo y es una broma macabra estoy guapísimo así yo aquí dos meses aquí atrapado en mi locura joaquín saluda pim 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 bueno a la gente que está con el tema del taller hoy han salido otros dos o tres paquetes luego confirmaré de los que han salido vale que van saliendo lo que pasa que correos está saturadete pero bueno dice pablo factores no se aplican a los modelos de burbujas a vpm en los servicios en los modelos de los modelos de burbuja tipo vpm rgb m lo que se utiliza son lo que se llaman los conceptos de conservadurismo ok entonces ahí lo que afecta más que el tema de unos factores de gradiente en función del valor m es el tema de la tensión superficial de la burbuja de nitrógeno en función de unos radios ok entonces lo dejamos ahí como tema para hablar porque es también super interesante vpm y los estudios de joff de kofman del doctor hills y demás es super super interesante y como lo utilizaron su unto y y creo que creo que mares también utilizó los rgbm o lo sigue utilizando a veces igual igual ramón si está por aquí a veces pero me suena que mares utilizaba rgbm también como modelo de burbuja yo creo que los antiguos el m1 y demás ya la verdad es que me pierdo a veces mira que soy friki pero hay algunos algoritmos de ordenadores que se me olvidan también podemos dejar otro día una charlita de comparativas entre entre modelos que al final es teoría descompresiva ok pero bueno no es el objetivo tampoco de estas charlas el objetivo de estas charlas es que conozcáis un poquito las cosas así esas cosas que muchas veces tenemos esa duda las vamos arrastrando y ya está dice maría laura perfectamente explicado son cosas al final son dos rayas en una gráfica que muchas veces también nos volvemos un poco un poco lector dice ya tienes clase para mañana dice ramón si rgbm aún en mares ok gracias sigue 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 en mares reconozco que no conozco bien los ordenadores el icon sí que verá que lo llevaba de verdad sabes así que bueno ramón moragón no mañana no hay clase mañana hay mercadillo hay que lo miran de las manos a ver si consigo ya vaciar el almacén completo pablo en caso de notar síntomas a 9 ó 6 metros debemos bajar a otra cita imagino que esa otra parada y realizar nueva planificación síntomas a 9 ó a 6 si tienes síntomas de enfermedades compresivas a 9 ó a 6 y mi recomendación sin dudas que no siga bajando y salgas ok tener síntomas en en profundidad lo normal es que desarrolles los síntomas en el momento en que en que salgas ok yo solamente he tenido síntomas una vez a 6 metros y me dio un taponazo en lanzarote pero porque hicimos una inmersión muy bestia con ribri entonces hicimos 65 metros 30 minutos 45 metros 30 minutos hicimos una hora de tiempo de fondo con una cota de 65 la mitad y de 45 la otra entonces claro no es que tuviera mordeco es que era para quedarnos a dormir y en 6 metros ya empecé a tener vértigos y lo pasé fatal a ver y ya estaba ya estaba en estábamos ya saliendo y en 6 metros ya con oxígeno puro además estaba estaba con el con el libre y pasé abierto a veces pasé abierto directamente para para meter 1.6 a hierro y salir de la máquina digo porque me voy a iba con los ojos cerrados así que me enganche directamente bailado de oxígeno y a correr es la única vez que yo he tenido síntomas de descompresiva bajo el agua tener síntomas a 9 metros a veces es cañero entonces no creo que sin duda si yo tuviera la mínima duda no seguiría bajando a veces o sea yo lo tengo claro todo el tema de recompresiones en el agua y demás porque mi seguridad está arriba ok entonces lo tengo claro arriba donde está cadena de supervivencia arriba donde está el oxígeno arriba donde está el desfibrilador arriba donde está la gente que me puede que me puede llevar ok entonces mira ramón me está diciendo jordi sabes a menos 253 síntomas a menos 200 correcto lo que pasa es que indiscutible sabes pasa que aquello fue aquello fue cañonazo sabes sí sí sin duda yo desde luego no volvería a bajar a veces entonces y yo lo que haría sería intentar mantener e intentar mantener cota y seguir y seguir respirando a veces el gas que en ese momento tengo comunicación con el compañero explicarle bien la situación y ante la duda ascenso despacito hacia arriba y activar todo lo que sea ya que que activar y a correr ok 11 horas de eco se comió se comió jordi en esta mano a veces contribuir el modificado personalizado y demás pero bueno salió con salió con lesiones cuidado salió punto a veces con lesiones pero salir de menos 253 con síntomas de los 200 de una cueva hay que salir así que bueno no sé si respondía a tu duda yo ante la duda para arriba activo ya ves me tumbó me enganchó el oxígeno empezó a ver agua a veces ya ya confiar ok juan car como recalcula es en esta situación bienvenido a mi próximo curso de advanced nitrox de que proceder donde os explico como hacer recalculados de descompresiones bajo el agua ok son cosas ya muy potentes como para contarlos aquí en la charlita alguien me ha dicho que estoy más guapo hoy gracias chicos gracias es que salido de verdad que salió a dar un paseo o sea que salió con el perrete y estaba ahí dos por la rambla parece que me ido al campo base a veces salió a dar un paseo y y me ha venido como dios se ha venido he venido revitalizado ha dado el solete he hecho la fotosíntesis a ver me he pegado una ducha así que guay hola martina necesito un peluquero ya dice carlos zubilaga para buceo técnico recomiendas instalarle el vpm a un ordenador o solo con bullman anda o sea la historia es tú tienes que decidir qué algoritmo vas a utilizar o sea que al final tu coche es diésel o es gasolina ya está pues esto es igual o sea configuras en bullman o configuras en vpm al final es una cuestión de estudiar los algoritmos y decidir cuál es el que mejor encaja con tu pervasa con todo o sea si mañana vas a dar una clase y tienes un sistema pedagógico pues te dices oye pues voy a utilizar el sistema pedagógico este o este o este y tienes que ser fiel o sea yo lo que sé que es importante es que no podemos modificar a nuestra a nuestro antojo las cosas sobre todo cogiendo lo bueno a ver cojo esto cojo esto cojo esto y luego dices claro te da el taponazo claro sabes que tienes que ser fiel a un algoritmo que alguien ha desarrollado y si no eso es como dice juanca sería probar uno u otro porque a mi vulva me gusta es cuidaba y proba también vpm sabes pero bueno entonces la jugada es sencilla estás con bullman y te va bien pues si estás con bullman y te va bien pues ni tocarlo sabes o sea si tú estás haciendo tus inmersiones profundas haces tus perfiles descompresivos los factores de evidente que estás haciendo te van bien sabes y sales con buenas sensaciones no tienes ningún tipo de síntomas espectacular ha llegado ha llegado al Valhalla a ver ni tocarlo a veces muchas veces hacer inventos no se justifica pasa que a veces a mí pasa por ejemplo con el equipo a veces hay un momento en que digo eh hostia va todo perfecto las anillas están en su sitio a veces todo a su sitio sabes entonces bueno pues te da esa sensación un poco de a veces no hay que tocar nada no hay que tocar nada pues lo guardas en la bolsa y para mañana dice Ramón cada inmersión perfil tiene su método ok así de claro por eso cuando me decís que método utilizáis pues estudio el perfil y en función de también porque si he dormido si no he dormido lo que os decía ayer por ejemplo con el tema de la de la formación cuál es el problema de la formación de buceo profundo que rompemos el perfil me explico desde la clase 1 del curso de iniciación de open water lo de una estrella siempre decimos primero la inmersión más profunda y luego las inversiones menos profundas para la mayor absorción primero la parte más profunda de la inmersión y luego y demás claro si yo voy a hacer un curso contigo a menos 60 de término homóxico no puedo hacer la primera inversión a menos 60 y luego al día siguiente hacer la de 50 la de 40 la de 30 luego al revés hago la de 30 y luego la de 40 y luego la de 50 y luego la de 60 entonces a nivel descompresivo lo estoy invirtiendo ok pero es que lo que hay o sea que en pedagogía tengo que hacerlo así entonces que es lo que tengo que hacer pues ver un poco como planificó luego mis perfiles para que se adapten a la realidad es decir el cuarto día yo ya llevo tres inmersiones anteriores cada día con mayor saturación de gas inerte y encima más cansancio no que toma más luego saturación entonces hay que ir viéndolo y cada día tendré que modificar el perfil evidentemente el perfil del primer día no puede ser igual que el perfil del último día sería un disparo bien pimpín no sé qué me ha leído uno aquí francisco sánchez me está ocurriendo ahora que sería una clase chula señal de comunicación para uceo tech por aclarar cómo te comunicas con tu compañero y decirle esos síntomas ok libreta vale la web no es la que la que mejor funciona marian buenas tardes javier lópez que método es más restrictivos es que son son conceptos yo creo que al final cuando hablamos de que algo es más restrictivo creo que es intentar darle un adjetivo a un concepto que tiene una gama de colores mucho más amplio ok ramo lo decía antes que estamos hablando de muchos puntos entonces yo creo que no podemos en teoría descompresiva llegar a a las catarsis estar decir ya está yo creo que es que más es a ver cómo hago el símil o sea al final es como es como la como cocinar ok es decir no hay una receta única tú tienes tus ingredientes y cada día bueno pues es verdad que cuando una cosa te sale bien pues más o menos las juegas pero a lo mejor pues hay un día que trabaja con una con otro ingrediente otro día tanto es al final intenta siempre que salga a mayor experiencia a mayor formación si encima un día se ha aprendido a tal otro día te ha enseñado otra receta otro día tal otro día tiene más ingredientes otro día tienes pues pasa haciendo mejores mejores recetas pero aún así siempre hay posibilidades de que un día se te peguen las lentejas ok sabes a quién no se le pega al que mira vídeos sabes y escribe en facebook a veces entonces tú dices no a ti no se te va a pegar a veces pues esto es lo que hay uff como rajo a veces más cositas cuidado con mi respeto para la gente como yo que miro muchos vídeos sabes pero que luego me gusta ir a la wine y probarlo en mi carne Roslan hasta mañana saben a mí cada uno puede poner lo restrictivo que quieras configurándolo en ordenador correcto ok dice francisco sánchez rgb rb gm en el icon de mares es muy restrictivo ok es muy restrictivo en comparación a que sabes cuando dicen es que es muy lento es muy lento en comparación a que bien es decir un caracol es lento bueno si un caracol correcto me recomiendas un paracaídas que me freno menos ordenador poco restrictivo o sea que al final otra cosa es que alguien me diga con este perfil 10 minutos de deco y sale limpio a tu casa con este perfil 40 minutos de deco y sale limpio a tu casa si alguien me lo puede asegurar que con este 10 y con este 40 y yo hago el de 10 fantástico si hay algún fabricante de ordenador o desarrollador de software o desarrollador de perfiles que sea capaz de decirme eso por escrito yo me comprometo a ir al agua y hacerlo pues eso nadie con lo cual me va a decir no 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 bajo tu responsabilidad pues si me levanta a las 7 de la mañana he hecho 200 kilómetros he preparado todo he tenido que subir 10 veces para recoger un regulador que ha fallado no sé qué tal de verdad más o menos 15 minutos en el agua a mí y si encima ya estoy en el bajo de fuera de cabo de palos viendo bicharracos sabes hay un momento en que digo si es que yo no quiero salir yo no quiero salir de la deco bendita deco si es que todo esto que hago para bucear entonces a mí la gente cuando dice hay que salir rápido del agua o no o no y yo he venido aquí para bucear ok entonces otra cosa es que te estés meando ponte una pipa albe ya está javi lópez me alegro miguel ángel ya lo estoy viendo o sea yo es que no es que no creo en el concepto restrictivo o sea creo en los buceadores que tienen 50 años y siguen buceando aves dos o tres veces en semana y de esos es de los que me fío y a esos son a los que escucho aves porque evidentemente ese tío me está diciendo que haciendo las cosas como las hace él pues lleva 25 años buceando con lo cual eso es lo que me vale ok Sergio hasta mañana muchísimas gracias amigo desde Argentina igual que cuando nos hacemos mayores nos hacemos más conservadores será eso yo cuando era un nano y curraba en cabo de palos y tal las decos del naranjito eran anezóticas así pasa lo que pasa luego hay grande Sergio luego hay osteonecrosis diváricas y luego hay cosas de esas que dices como me duele el hombro sabes que esperabas que esperabas amigos si llevas quince años haciendo mal según que cosas pues hay un momento que al final el cuerpo hay un día cuando te levantas y el cuerpo te pasa todas las facturas que tenía guardas en un cajón aves ya que te dice toma para mí para mí hasta mañana roberto hasta mañana yo tengo clase ahora de nitrox a las 7 manoli y valladolid un besazo quien más anda por ahí eh eh Sergio era lo que había te acuerdas Sergio Sergio y yo coincidimos un año hace ya tiempo eh en cabo de palos que sería el dos mil cinco por ahí será quince años ya y o sea yo me acuerdo esto que voy a decir de verdad que es un disparate a veces es eh historia del abuelo cebolleta pero yo me acuerdo de subir con los buzos y entonces cuando llegábamos ya a cinco metros nos quitábamos el equipo ¿no ves? bajo el agua y entonces hinchábamos el chaleco y subíamos con el equipo enganchábamos la tráquea al cabo de barroa subíamos subíamos nuestro equipo para estar ya preparados para empezar a subir los equipos de los buceadores 2008 no fue Sergio hace dos añitos eh Pilar fecha fecha de la inauguración vamos a montar fiesta Pilar lo que tú quieras dice Ramón de eso de que el cuerpo te pasa factura doy fe ¿no ves? correcto entonces esas eran nuestras paradas de seguridad ¿sabes? negativas ¿sabes? velocidades de ascenso brutales saltarnos esas últimas paradas de los 6 metros así que bueno eh Ramón un costazo enhorabuena gracias a ti ¿sabes? un placer siempre que que hagamos cositas así un placer ¿sabes? Eduardo hasta mañana Rubio no me has hecho ni una pregunta ni me has troleado por whatsapp por privado ni me has llamado por teléfono ni me has mandado una foto tuya ¿qué pasa? ya no me quiere lo nuestro no funciona ¡Santi! ¡hasta mañana! ¿qué más tenemos por ahí? gracias por seguir aclarando conceptos placer Rubio dice buena clase y saco a mí esta clase ya 30 veces Cristina gracias a ti hasta mañana Fran hasta mañana hasta mañana hasta mañana un placer hasta mañana Good Sangre Hispana María Laura que me veis con buenos ojos Abby Abby a Rubio a Porteador hasta mañana muchísimas gracias José Fernández no te preocupes que los subiré al YouTube YouTube no pasa nada YouTube que va a ver a YouTube se va a llamar valores M y factores de gradiente Eugenio cuando tú quieras el abrazo dice Diego mira ahora mira ahora los mensajes Rubén un abrazo amigo Juan Peruli desde Cuba Cuba Argentina ya me pierdo me pierdo ya con con lo que tenéis un abrazo hasta mañana Diego ahora miro los mensajes sabes ahora bueno tengo curso ahora de Nitrox a las a las 7 y luego por la noche sacaré un ratillo para devolver los mensajes hasta mañana Francisco Carlos Martín hasta mañana bueno todavía queda gente no quiero que quede ninguna duda que esté todo correcto Paco Roldán Agur 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 Rubio te voy a montar un wifi te voy a montar un piso a ver tú no puedes estar con con la imagen para... tú te mereces todo a ver te mando ahora mismo un wifi nuevo wifi gordo a ver un cable gordo así de fibra bien estamos todos estamos todas nos vemos mañana para el mercadillo chicos chicas un abrazo chao chao d me Gracias. 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 Gracias.